Antorcha TV Periodismo crítico Una comisión de deportistas veracruzanos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y marcharon por las primeras calles de la capital del estado en demanda de transporte para asistir a la 19ª Espartaqueada Nacional Deportiva que se desarrollará en Tecomatlán, Puebla, del 27 de enero al 4 de febrero. Diana Aguilar Castillo, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, señaló que el 4 de enero se entregó por escrito la solicitud de autobuses al secretario de Gobierno y el 8 de enero al gobernador del estado. Dijo que el gobernador Miguel Ángel Juni Linares instruyó al secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán para atender la petición de los deportistas. Sin embargo, a estas fechas no hay respuesta alguna. El señor gobernador no está teniendo nuestras demandas. Más de 20.000 deportistas de todo el país y Veracruz lleva una delegación de 1.100 deportistas. Estos deportistas no son improvisados, no son gente cualquiera. Son jóvenes, son estudiantes que han estado entrenando, que han estado trabajando y que además participaron en las eliminatorias en diferentes municipios y que son los jóvenes más destacados. Destacó que son alrededor de 1.100 niños y jóvenes los que representarán al estado de Veracruz en este encuentro nacional que reunirá a más de 20.000 deportistas, por lo que solicitaron al gobierno del estado 45 autobuses. Aguilar Castillo criticó la actitud del gobierno del estado, pues dijo, al igual que la falta de atención a obras de beneficio social, con el deporte pasa lo mismo. No hay apoyo a este, ni mucho menos para los deportistas de escasos recursos. Los jóvenes deportistas ya hicieron actividades, sus padres, colonos, campesinos, ellos costearon los gastos de alimentación durante toda la semana, los gastos de material deportivo, los gastos en cuanto a uniformes. Y lo único, lo mínimo que se le está pidiendo al gobernador del estado es el transporte para que estos jóvenes, estos 1.100 jóvenes puedan asistir. Mencionó que a pesar de que el deporte es un derecho constitucional, el gobierno lo ha desatendido y dejado en el abandono total. Con información de Juan Carlos Espinosa, informó para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.